Buenas noches, bienvenidos. Hoy no vamos a poner cortina de comienzo para hacerlo más informal todavía. La camisa mía no es parte del show, lo que pasa es que estaba en otra reunión, no llegué a cambiarme. Entonces, bienvenidos a todos. Es el último evento de este ciclo de cuatro capítulos sobre cirugía mínimamente invasiva. Y hoy queremos escucharlos, queremos hablar con ustedes. Entonces, hablen español, falen portugués, speak in English, lo que sea, pero queremos oírlos. El programa de hoy es muy simple. El doctor Morales Ciencio va a empezar con una descripción de la técnica de colocación de tornillos percutáneos breve, y después van a ser tres casos. Entonces, en los casos estén listos porque los speakers van a usar el método dedocrático y les van a asignar así, doctor Nicolás, ¿qué piensas de ese caso? Y entonces les vamos a abrir el micrófono para que puedan hablar. Así que, sin más, doctor Morales Ciencio, adelante, el tiempo es tuyo. Dale, gracias. El objetivo de esta pequeña presentación es compartir un poco el paso a paso de los tornillos percutáneos, torácicos y lumbares bajo radioscopía. No tenemos todos en navegación, por eso el objetivo de esto es presentar globalmente la técnica bajo radioscopía, sabiendo que hay diferentes variaciones, es un poco el grosso modo de la técnica. La modalidad es bastante conocida por todos, tenemos una parte de la marcación de la anatomía radiológica, la canulación del pedículo con la aguja Han Chi o con la aguja iniciadora, el trabajo del pedículo sobre el key wire, la colocación del tornillo, la colocación de la barra y finalmente el armado sistema con el toque final. Con respecto a la marcación y la anatomía radiológica, algunos conceptos se van a repetir. Es muy importante tener un AP estricto, donde veamos los emplates paralelos de cada vértebra, tenemos que ver las espinosas en la línea media y los pedículos simétricos, eso es clave. Y tenemos que saber que la entrada de los tornillos pediculares percutáneos es más lateral, eso a nivel lumbar es aproximadamente 2 centímetros por fuera del borde lateral del pedículo y a nivel torácico aproximadamente 1 centímetro. A los fines prácticos es importante saber que la entrada es más lateral, que cuando lo hacemos open, eso nos permite usar todo el trayecto del pedículo. Esto es lo que les comentaba de lo que necesitamos ver con radioscopía, necesitamos ver los emplates paralelos, las espinosas en la línea media y los pedículos simétricos. Esto es muy importante fundamentalmente cuando empezamos con la técnica, tener una buena anatomía radiológica es clave para que el procedimiento se desarrolle de manera fácil. Esto es lo que les quería compartir. Cuando hacemos la marcación es importante seleccionar perfectamente la vértebra, que nosotros vemos unos emplates paralelos, los pedículos simétricos, y lo que estamos mostrando con el bisturí es que realmente la entrada es más lateral que cuando hacemos la colocación de tornillos pediculares por vía a vía. Por respecto a la calonación de los pedículos, es una recomendación hacerlo manual, eso nos da el mismo feeling que cuando usamos el Finder, es solamente una recomendación, es importante tener en nuestra mente la técnica de los tres pasos, por lo menos en las etapas iniciales. Es clave que cuando llegamos al borde medial del pedículo en la proyección AP, vayamos al lateral para estar seguros de que estamos en el cuerpo vertebral y podemos trabajar sin riesgo de violación. Y es muy importante respetar la convergencia y la orientación sagital en cada nivel. Básicamente, la técnica de los tres pasos consiste en dividir el pedículo en tres partes iguales y de manera progresiva ir colocando la aguja Hamshiri. Como ustedes verán, iniciamos de manera lateral, estamos primero en el borde lateral del pedículo, en la parte 1, en el perfil tenemos que estar iniciándonos en el pedículo, en la parte 2, cuando estamos al medio del pedículo, en el frente y en el perfil tenemos que estar en la mitad del pedículo. Como ustedes verán, en la proyección del frente, la orientación de la aguja cambió porque tenemos que respetar el contorno sagital de nuestros pacientes. Y esto es clave cuando llegamos al borde medial del pedículo en la proyección del frente, tenemos que estar prácticamente en el cuerpo vertebral, de forma tal de que podemos continuar el procedimiento evitando cualquier violación medial. Es importante que tengamos presente que esto es una anatomía 3D, es decir, que tenemos que considerar el plano sagital, como ustedes verán, repetimos, la entrada es prácticamente la de un tornillo de Wills a nivel lumbar, empezamos en el borde lateral del pedículo, cuando llegamos al medio tenemos que estar en la mitad del pedículo, y finalmente, y lo que es clave cuando estamos en el borde medial, en el frente, en el perfil tenemos que estar en el cuerpo de la vertebral, eso es muy importante. Cuando estemos familiarizados con este procedimiento, no hace falta hacer frente y perfil de manera sistemática, tenemos que saber que cuando llegamos al borde medial del pedículo en la proyección de la P, si vamos al perfil, tenemos que estar en el borde del cuerpo vertebral. Al principio es recomendable hacer esto frente y perfil, frente y perfil, con la técnica de los tres pasos, cuando estamos más familiarizados, llegamos al borde medial del pedículo y giramos el equipo para ver en el perfil que estamos en el cuerpo. Esto es un poco lo que les veíamos, llegamos al borde medial del pedículo, introducimos la aguja y tenemos que estar seguros que estamos en el cuerpo vertebral. Este es un reparo de seguridad para evitar violaciones del espacio del canal espinal. Hay que prestar mucha atención porque si cuando llegamos al borde medial del pedículo, en la proyección del frente, vamos al perfil y no hemos entrado al cuerpo vertebral, significa que estamos a punto de hacer una violación del canal espinal, estamos muy mediales o muy convergentes y estamos en esta posición. Si ello ocurre, tenemos que retirar la aguja, volver al frente y reposicionar la aguja. Una vez que tenemos las agujas en los cuerpos vertebrales, tenemos que colocar el key wire o la clavija iniciadora, recomendamos que sea roscada, pero solamente una recomendación, el objetivo de que sea roscada es que está más firme y es más difícil que nosotros la saquemos de manera inadvertida, hay que trabajarla y colocarla lo más anterior posible para evitar que la punta de la terraja o del macho llegue hasta la clavija y tenemos que tenerla en control permanente. Hacia adelante para que no se vaya y genere una lesión vascular o una lesión pulmonar y hacia atrás, cuando retiramos la instrumentada para no sacarla nosotros y tener que empezar el procedimiento de vuelo. Es muy importante que esté paralela todo el tiempo y que el trabajo con el macho, con el tornillo, sea paralelo a la clavija iniciadora. Esto es lo que les comentaba. En general, tratamos de colocarla lo más anterior posible, de forma tal de que, como les decía, cuando trabajamos con el tornillo o el macho, la punta de estos instrumentales no pase la punta de la clavija y no la retiremos de manera involuntaria. Esto es un poco lo que les demostraba. La clavija tiene que estar lo más anterior posible. Como ustedes verán, ponemos todas las agujas en el frente y después vamos al perfil. Eso es mucho más práctico y disminuye la dosis de la radioscopía. Y colocamos todas las agujas iniciadoras, las clavijas iniciadoras lo más anterior posible. El trabajo del pedículo, tenemos que hacerlo en el mismo eje de la clavija. Es muy importante que esta clavija no se doble porque eso puede generar que cuando metemos el macho se mueva la clavija y que se rompa dentro del cuerpo vertebral. Es una opción usar el macho o la terraja, depende del sistema que ustedes tengan. Hay algunos tornillos que son mejores para ser autorroscantes, otros que prefieren usar el macho, es opcional. Y como les recordaba, es muy importante el control de la clavija guía para que no se migre hacia adelante cuando colocamos el instrumento mental o no la saquemos nosotros de manera inadvertida. Y cuando colocamos el tornillo, es muy importante asegurarnos que quede poliaxial la cabeza, de no enterrarlo muy cerca de la columna, porque pierde la poliaxialidad y es difícil de enhebrarlo posteriormente. Esto es lo que les comentaba. Ustedes ven que el trabajo del macho de izquierda a derecha y del tornillo se hace en el mismo eje que se realiza, aquí está la aguja iniciadora, eso es importante. Esto es lo que ustedes ven, donde la terraja no pasa nunca, el límite anterior de la clavija, entonces necesitamos menos rayos para estar seguros que no migre hacia adelante ni que se mueva hacia atrás. Los tornillos claramente hay que colocarlos siempre paralelos al keywire, en la orientación sagital que tienen que tener, igual que cuando son abiertos, y es muy importante que cuando entra el tornillo al cuerpo vertebral, nosotros retiremos el keywire para que no haya ninguna migración hacia anterior. Esto es lo que les comentaba. Una vez que el tornillo entra al cuerpo vertebral, retiramos el keywire y colocamos finalmente el tornillo. La barra es muy importante que vaya vendeada al sagital del paciente, conviene medirla con la radioscopía, además de con los medidores, para estar seguro que tiene la longitud adecuada. En general es una recomendación solamente a nivel lumbar, colocarlo de cefálico caudal, salvo en las espóndilos de alto grado, y a nivel torácico desde caudal a cefálico por la cifosis torácica. Lo que les comentaba, es importante medir la barra en el lateral con la radioscopía para estar seguro que tenemos la barra adecuada, y estar seguro que tengamos barra arriba y barra abajo antes de usar los persuaders para bajar la barra con las torretas a los tornillos. Este es el posicionamiento final de la barra bajada con las torretas. Es muy importante que los tornillos estén en línea, y que la barra baje de manera gentil. No son sistemas de reducción, si la barra no está vendeada y queremos corregir un plano sagital con tornillos percutáneos, tenemos altas chances de generar un pull-out de manera temprana. Esto es lo que les comentaba, no solamente es necesario medir con instrumentales externos, sino asegurarnos de que lo medimos en el costado del paciente, y el vendeo de la barra es tan importante como cuando lo hacemos de manera abierta. Esto es básicamente lo que les quería mostrar, de tornillos pediculares. Luego tenemos que verificar que la barra esté colocada en todas las torretas, con el probador para estar seguros, esto disminuye la incidencia de radioscopía, y finalmente realizamos el armado con los INER como hacemos con cualquier sistema abierto. Eso es todo. Como les decía, el objetivo era compartir con ustedes un poco lo que hace la colocación de tornillos bajo radioscopía, que es lo que tenemos la mayor parte de los cirujanos en disponibilidad. ¿Vamos con el primer caso? Vamos con el primer caso. Doctor, adelante. Tenemos dos votaciones tuyas, ¿sí? Disponibles. Dos votaciones, así es. Sí. Y ahí ustedes me van diciendo y vemos para que puedan hablar. Vamos con el caso entonces. Es una mujer de 39 años, ingeniera, que nos consulta por una lumboseatalgia bilateral. El dolor en las piernas es en la cara lateral de ambos muslos y de dos piernas. De las dos piernas es un dolor que lo tiene desde hace dos años, que ha venido aumentando mucho en los últimos seis meses. Le duele mucho más cuando deambula, tiene una distancia de marcha actual de aproximadamente 200 metros, es decir, está muy limitada, una ingeniera de 39 años. Y los síntomas de dolor radicular de las dos piernas le calman por completo cuando el paciente se coloca en reposo en decubio. Con respecto al dolor lumbar, es un dolor lumbar bajo, que le aumenta mucho con los cambios de posición y le aumenta con la extensión del tronco, con las maniobras de extensión del tronco. La relación entre dolor lumbar y dolor de miembros inferiores es 50 y 50, es decir, tiene igual de importancia el dolor lumbar y el dolor radicular de esta paciente. Tiene unos vestris de 42, es decir, tiene unos vestris relativamente elevados, con un BIS de piernas de 7 y lumbar de 6, es decir, está bastante inválida esta paciente. Tiene un BMI de 38, es decir, una paciente con un sobrepeso importante, sin antecedentes patológicos y un examen neurológico normal. Estas son las imágenes de la resonancia en línea media, con la discopatía 4-5 y la espóndilo. Las imágenes parasagitales derechas, con una ligera estenosis foramial 4-5 con esos cambios facetarios. Izquierdas, los cortes parasagitales izquierdos de la reso. El axial 3-4, los axiales 4-5 en esos niveles, con la subluxación y los cambios inflamatorios facetarios, con un bucling del ligamento amarillo. La ventana discal 5-1. Un corte coronal, donde se ven los cambios facetarios en el estir. La ventana discal 5-1. Y en el análisis de su plano sagital, desde el punto de vista coronal, no nos parecía que hubiese ninguna deformidad importante. En el plano de vista sagital, la paciente estaba alineada y balanceada, con incidencia espélica de 56, una adecuada distribución de la lordosis lumbar, y como verán por las radiografías, bastante gordita la paciente. Unas radiografías focalizadas, en bipedestación, con la espóndilo 4-5, y, lo que nos parece a nosotros, una inestabilidad clara en el nivel 4-5, una espóndilo estesis con estabilidad transnacional y angular 4-5. Este es un poco el resumen de la paciente. Una mujer de 39 años, ingeniera, sana, con ciatalgia bilateral, con un patrón de claudicación neurogénica, que ha venido progresando, sin alteraciones en el examen neurológico, con un índice de masa corporal de 39, dolor lumbar y dolor de piernas 50 y 50, un osvestri de 42, un veias de piernas de 6, y un veias lumbar de 7. Y, bueno, tenemos aquí arriba un resumen radiológico de la paciente, y empezamos, si les parece bien, con la discusión del caso. Las primeras preguntas que nos planteamos en este caso, ¿qué viene? ¿Cómo lo encaran? Si les parece que es un caso para descomposición directa, descomposición indirecta, la primera votación, y en base a eso vamos armando la discusión. Ahí está. Igual podemos aprovechar, este sistema tiene una forma de levantar la mano, entonces podemos ofrecer esa posibilidad, si quieren hablar, levanten la manito, ahí está. Fernando Selly levantó la manito. ¿Le damos la palabra a doctor Morales? Dale, mientras vamos votando, claro que sí. Vamos. Fernando, estás en mute, pero podés hablar. Si te sacás el mute, adelante. Y le saco también a Nico. ¿Me escuchan, doctores? Sí, Fernando. Muy bien. Buenas tardes. Primero agradecerles por la oportunidad. Excelentes, excelentes exposiciones. Yo creo que la paciente, de acuerdo a lo que manifiesta el doctor Alejandro, de acuerdo a su balance que estamos viendo, que está, digamos, de acuerdo a su columna, no hay mayor alteración, pero desde el punto de vista de la inestabilidad que tiene, creo que podríamos hacer una descompresión indirecta, y utilizar la técnica OLIF, me parece, en este caso es una ingeniera, sin mayor enfermedad alguna, y yo creo que con el OLIF me va a permitir manejar muy bien la inestabilidad, hacer una descompresión indirecta, y mejor recuperación para mi paciente. Ahora, el índice de masa corporal, creo que posterior a la cirugía debería también manejarse en esta paciente. Muy buen punto, muy buen punto. Creo que sí, que en efecto, ahí tiene que bajar de peso. ¿Y por qué te inquinas por descompresión indirecta? Es muy buen punto. ¿Qué es lo que en este paciente te hace pensar que, en tu forma de encarar la cirugía, que sería una buena candidata a descompresión indirecta? ¿En qué te basás para compartir con nosotros tu planificación? Ajá. En realidad, doctor, porque veo solamente que hay un problema a nivel del disco L4, L5, y justamente es ese nivel que vemos una espondilolistesis en esta paciente, y que realmente la causante del dolor o de la claudicación. Si le podemos fijar con un OLIF y hacer una descompresión, yo creo que en esta paciente iría bien. Además que vemos que el disco L5 y los discos de L3 hacia arriba está prácticamente normal. Creo que esta paciente, a veces hacer menos es más, y en esta paciente creo que iría bien. No veo que hay una estenosis, por ejemplo, que me permita pensar en hacer otra cosa en esta paciente o utilizar algún otro dispositivo, como un OLIF a nivel L5. Pero yo creo que un OLIF a nivel L4, L5, podría ser una opción. Creo yo. Bien, muchas gracias. ¿Teníamos Boris a Nicolás? Sí, adelante Nico. ¿Estás listo para hablar? Hola, ¿se escucha? Sí, señor. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muchas gracias, la verdad es que excelente, les agradezco muchísimo la invitación. Les comento un poquito. Gracias, Ale, por el caso. Muy lindo. Yo también me inclino también por un OLIF y le haría también una fijación posterior, probablemente percutánea. Pero yo me inclino por el OLIF, más que nada porque tiene una compresión bilateral, por lo que vos decías, y con el OLIF yo creo que se puede aumentar las foráminas bilateralmente y aparte extender el ligamento. Me parece que es un caso ideal para hacerle OLIF y percutáneo posterior, porque aparte está con una inestabilidad, creo que no están... Nico, Nicolás, entonces vos basás tu idea de descompresión directa en síntomas bilaterales y en el bucle del ligamento amarillo. Se te bloqueó el micrófono, Nicolás. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, ahora sí, perdona. Sí, Ale, brazo en eso y aparte que tengo una ventana aceptable para poder hacer el OLIF. ¿Tenemos, Boris, alguien más que quiera opinar? Está Roberto Grosso. Adelante. Hola, ¿me escuchás? Sí, Roberto. Sí, sí, clarito. Me encanta. Muy bueno, muy interesante el caso. Es una paciente joven y obesa. Me encantó la idea del OLIF, pero veo que por detrás tiene una astenosis muy severa. Me parece que en forma percutánea va a ser muy difícil de comprimirla. Creo que... Fíjense la faceta del lado derecho, que tiene mucho edema y creo que es para hacerla abierta, por atrás y estabilizarla. Me gusta el OLIF y por atrás abierto. No va a ser fácil en una paciente obesa con, me parece, la forma mínimamente invasiva. Eso quería opinar. Bien, resumiendo, ¿para vos esto es más indicación de descompresión directa o de descompresión indirecta? No, yo puse directa. Para mí va a ser muy complejo de comprimir. Es una astenosis muy severa. Creo que es como congénita, no sé, pero llama la atención. Y es foraminal y también central, ¿no? Bien. Me parece que foraminal no tenía mucho... mucha astenosis. Pero, por eso le preguntaba, esto es lo enriquecedor de esta charla, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo cada cirujano plantea si iría a hacer descompresión directa o indirecta? Creo que eso es muy enriquecedor y muy honesto. Es decir, bueno, nosotros en estos casos hacer descompresión directa por lo que veo. Me sentiría más cómodo liberarla en forma directa a una paciente obesa. Hay que hacer una buena liberación. Me parece que hay que hacer... Es importante la astenosis que tiene. Yo creo que tiene foraminal. Pero bueno, muchas gracias. Por favor. Alejandro, ¿querés hacer la opinión del faculty? Porque estamos y 25. Así avanzamos con el siguiente caso. ¿Sí? Bien. ¿Están los resultados? ¿Ya está con los resultados? ¿Los paro? Sí, ya estamos con la descompresión directa y ahora votamos por las opciones que están ahí. Listo. ¿Siguiente votación? ¿Siguiente votación, Alejandro? Acá está. La opción es... Ah, la pongo. Listo. La pongo aquí. Sí, por favor. Listo. Hay dos personas más que quieren hablar, pero supongo que también en los siguientes casos podemos seguir. Bueno, dale. ¿Ha puesto la votación, Boris? Sí, sí. Sí, están votando, están votando, están votando. Bueno, listo, listo, ahí estamos todos. Ahí va. Listo. Bien. Básicamente, un buen porcentaje haría descompresión indirecta, ya sea con F-LIF u O-LIF. Es decir, un 60% haría descompresión indirecta y descompresión posterior. Y un 40% anti-LIF, que es una excelente opción, claramente es una excelente opción. Les comparto un poco, muchas gracias por la votación, les comparto un poco lo que nosotros pensamos y cómo encaramos a estos pacientes. Nos parecía que, haciendo el análisis de lo que el paciente requiere, como bien charlamos, no necesitaba ningún gesto de corrección coronal ni se agita a este paciente. Nos parecía que era una excelente candidata a descompresión indirecta por que tiene una inestabilidad clara. Los pacientes que tienen inestabilidad clara son los que más se benefician de una estabilización y una restauración de la altura del espacio discal. Más que tenía un bucling, o sea, un bucling del ligamento amarillo, como dijo Nicolás. Cuando encontramos cambios facetarios inflamatorios, nos parece que son pacientes que tienen una mayor ventaja con respecto a los otros porque esas facetas son muy, muy, muy móviles y el hecho de levantar la altura discal permite que esas facetas subluxadas se retencen y vuelvan a su posición. Por eso nos parece, en general, que los cambios inflamatorios facetarios son muy útiles cuando planteamos descompresión indirecta y porque clínicamente tiene el signo más importante es que el dolor le calma con el reposo, es decir, que la inestabilidad juega un rol muy importante. Por eso nos parecía que era una muy buena candidata a descompresión indirecta. Con respecto a la estabilización, como hay una inestabilidad, pensamos que había que hacerle una estabilización. Nos parecía que necesitaba fusión intersomática y tornillos particulares, como ya hablamos previamente, necesitaba una estabilización del segmento. Como decía, es inestable, pensamos que una buena caja por una vía oblicua, con una buena ventana nos daba una muy buena estabilidad con el acceso al espacio discal, con un corredor que era muy, muy óptimo en esta paciente, y que lo íbamos a complementar con tornillos vehiculares, en este caso por vía de Wilse, y que esta paciente, al necesitar una inestabilidad, una estabilización, una descompresión indirecta, requiere artrodesis. Esa artrodesis nos la planteamos con la artrodesis intersomática por la vía de OLLIF, y una artrodesis 360, es decir, una artrodesis intertransversa, con unos tornillos colocados por vía de Wilse. Basado en eso, nosotros decidimos hacer un OLLIF 4-5, con una fijación posterior 4-5, con tornillos estándar por vía de Wilse, con este resultado postoperatorio, donde vemos que mantuvimos la alineación que tenía la paciente, conseguimos una adecuada restauración de la altura discal, y un alivio de los síntomas. Si ustedes ven ahí los postoperatorios alejados, la paciente tuvo una buena respuesta. Nos parecía que en un paciente con ese índice de masa corporal, basado en todo lo que comentamos, este era un muy buen opción. Muy bueno. Doctor Alberto, ¿Hubieras hecho algo diferente? Las dos opciones, tanto acceso anterolateral como el MISTI-LEAF vía posterior, creo que darían el mismo resultado a corto y a mediano o largo plazo en esta paciente. Algo que da la pauta para decidir una u otra opción, es decir, la necesidad de no tener que hacer una descompresión vía directa, es lo que observamos en la resonancia. La resonancia, prácticamente la alineación regresaba en la proyección sagital a la integridad. Eso quiere decir que esta paciente con un separador lo suficientemente grande por una u otra vía iba a tener un buen resultado. Me preocupa la lordosis lumbar que se ve al final en la corrección ya una vez que se colocó la caja. Y yo hubiese optado por un OLIF para colocar una caja mucho más grande, una mayor superficie de contacto, una mejor distribución de carga por el segmento anterior en intervertebral. Pero definitivamente las dos opciones son muy buenas en esta paciente. ¿Esto fue un OLIF, Albert? Ah, ¿fue un OLIF? Fue OLIF, fue OLIF. Excelente. Bien. Gracias. Alejandro, ¿algo más? O pasamos a Dr. C. C. Augusto. Creo que pasamos a Dr. C. Si te parece, estoy respondiendo la pregunta de Héctor sobre un vaso. Ah, bueno. Perfecto, 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 listo. Dr. C. Augusto, adelante. Ahora la turma brasileira va a hablar. Listo. ¿Estás? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches, buenas noches, buenas noches para todos, turma brasileira aí também. É um prazer estar nessa última apresentação. Vou falar um caso, escrever um caso recente que eu operei, usando uma técnica também minimamente vazia, mas eu quis trazer aqui para a gente discutir um pouco sobre as dificuldades que às vezes a gente se depara nessas fixações e nas colocações de queijo, tudo que você tem de memorizar e tudo que você tem de saber para antes de colocar o queijo ou a sua instrumentação. Bom, então, é um paciente do sexo masculino, 51 anos, é uma dor lombar axial, ou seja, plenamente axial, sem radiação, desde julho de 2019. Ele tem uma dor incapacitante, o ODI, o Oswestry Disability Index de 40. Só um adendo aqui, aqueles artigos que nós mandamos, o objetivo, um deles, né, essa escala, a gente tem usado cada vez mais, que é a escala de disfunção, de qualidade de vida própria para as doenças degenerativas lombares. Ela era uma dor 100% mecânica, sem irradiação para membros inferiores. E tinha também um passado de uma cirurgia bariátrica e com o IMC agora, depois de ter emagrecido aí 20 quilos, de 30. Então, o que chama atenção aqui nesses primeiros, nessa primeira ressonância, quando, assim que eu vi a ressonância, eu pedi também, eu fiquei com medo de uma disfunção, inclusive uma dissite, mas os exames vieram todos negativos. VHS negativo, proteína C-reativa negativa, praticamente, a hemocultura negativa, a sinticulografia com galho, que é o método mais sensível para as infecções piogênicas, também negativo. Nesse primeiro momento, a opção que eu tive foi fisioterapia, anti-inflamatório, pregabalina, duloxetina. E eu prescrevi também, como eu não achei nada piogênico, eu fiz aquela prescrição de clavulim, pensando que se não poderia ser uma infecção indolente no disco pelo Propinium Bacterium Acne. Então, fiz o regime preconizado de 100 dias e com fisioterapia, etc. Após 100 dias, não houve melhora nos sintomas, piora dos sintomas. A nossa escala ODI agora com uma disfunção grave, mantendo 100% dor mecânica e um VAS bem importante. 9, sem radiação para as pernas. Mesmo assim, eu ainda fiquei na dúvida, fiz uma biópsia negativa para tumor, negativa para infecção. E aí, estamos diante dessa nova ressonância. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muita dificuldade para esses cortes, para vermos a janela, a ventana do Olife. Veja que os vídeos do Alejandro mostravam nitidamente a posição dos vasos. Aqui, nós não temos, aqui dá para a gente saber que tem um corredor. Mas, enfim, essa é a ressonância axial. Não havia nenhuma instabilidade do ponto de vista de equilíbrio sagital. Assim como eu falei naquela nossa aula, não há um mismatch lombar, um mismatch aqui de 6 com um SVA menor que 5, ou seja, o eixo sagital preservado e sem problemas na correção, ou seja, sem mecanismos compensatórios. Apenas essa dor mecânica. E aqui, a tomografia mostrando realmente essa irregularidade desse platô, desses dois platôs de L4 e L5. E um paciente com muita dor. Então, nossas primeiras perguntas, considerando esse caso, imaginando que é um paciente que não está respondendo as medidas conservadoras, se esse paciente chegasse na sua clínica, o que você faria com ele? Eu acho que eu vou chamar a turma brasileira, Boris, para opinar. Você é o chefe do torcedor hoje? Bom, eu conheço muito, talvez um dos brasileiros, o doutor André Castilho, a turma lá de São Paulo. Alguém para comentar em português para termos uma... Ou a turma também... André Castilho, vamos lá. Doutor André, adelante. Pode falar. Boa noite, estão me escutando? Beleza. Então, boa noite a todos. Agradecer, né, de participar também do curso. Bem interessante até agora. E mais um caso interessante aí que o Zé mostrou. Então, esse caso eu ficaria na mesma dúvida, né, do Zé Augusto no início, do Dr. Zé Augusto, em relação à infecção, né? Mas parece realmente que ele fez uma herniação, né, tipo shimol, né, um nodo de shimol, e teve uma reação inflamatória no platô superior, né, no platô de L4. Teve também algumas outras alterações no platô inferior. E é um caso que ele realmente, a gente tem que considerar várias coisas. E depois que esgotamos, né, o tratamento conservador, chama a atenção que ele é um russolite tipo 1 ou 2. Então, a concentração da lordose ficaria mesmo nesses segmentos mais baixos. Então, apesar de não ter um desequilíbrio, a gente consegue observar ali entre L4 e L5 que existe uma diminuição da lordose nesse segmento especificamente, né? Quando tem esse defeito grande ali no segmento de L4, se a gente for pensar, por exemplo, né, eu só colocando as opções, eu faria, eu pensaria em um Olif, né, L4 e L5, e eu colocaria que tem a opção de ser stand-alone. Eu acho até que poderia ser um stand-alone, mas eu complementaria com fixação posterior para dar mais estabilidade para o segmento. Mas se a gente for pensar como tem aquele defeito em L4, para realmente colocar um cage, mesmo que ele seja o cage banana com suporte anterior ou um cage oblíquo, teria um problema de talvez fazer um subsidence e não ter o suporte suficiente para a artrodese nesse segmento. Então, quando você aumenta esse footprint do cage, que poderia ser com o Olif mesmo, com o cage maior, né, de acesso lateral, você teria uma menor chance de subsidence, né, e conseguiria resolver o problema de uma maneira melhor. Então, o meu pensamento seria pela opção A, mas talvez acrescentando aí os parafusos pela via posterior. Ok. Obrigado. Obrigado, doutor Castilho. Mais alguém? Alguém mais? Español? Aí está, Rodrigo Falcao. Ah, está, o brasileiro estava aí, né? Torcendo por você, cara, bem. Doutor Rodrigo. Boa noite. Boa noite a todos. Mais um ótimo caso aí para discutirmos. Como a gente não vê, ela não tem um desequilíbrio sagital, não precisa fazer uma correção segmentar, eu optaria pelo mistilife, tentando entrar com o cage bala, pelo lado que eu não me lembro aí agora, não me lembro das imagens perfeitamente, pelo lado que a gente não tem esse schmol maior, se não me engano, lá do direito, tentando fugir disso, para exatamente visitar um subsidence. Mas eu optaria pelo mistilife, pela não necessidade de uma correção dessa lordose. Obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo. Nicolás, novamente, adelante. Perdão, Boris, eu quero, por aí não tenho muito bem claro a etiologia de este caso, porque a verdade é que tem uma grande reação inflamatória, não sei se o consideram que é um nódulo de schmol, ou um processo infeccioso, digamos, que em um momento se curou e que seguiu avançando sua linha degenerativa, mas a verdade é que não me queda muito em claro a etiologia do caso. Como a etiologia do caso, 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 porque não me queda muito em claro isso a mim. Ok. Dr. Augusto? Sim. Há uma pergunta, né? Essa é uma pergunta. Qual é a etiologia? Sim. A etiologia, Nicolás, consideramos realmente que fosse algo relacionado a un nodo de shmol que puede estar relacionado también con alguna infección indolente por ejemplo propinium bacterium que hoy en día estamos hablando mucho nisso por eso este tratamiento inicial de 100 días con el clavulin pero para mí también no fechó yo feché el diagnóstico como eso como un nodo de shmol causando un proceso inflamatorio grave tal vez con una sobreposición de un propinium bacterium en el que la cultura es muy difícil y es eso ¿Se escucha? Sí, clarito Bien, considerando quizás la posibilidad de que haya tenido un proceso infeccioso quizás yo me limitaría a no contar con las opciones con dispositivos intersomáticos y por ahí dentro de las opciones que están no considero por ahí que el dolor del que presente el paciente sea por la... perdón, impresionaría un dolor más bien por una inestabilidad ¿Y qué harías, Daniela? ¿Harías algo sobre el espacio discal o harías solamente una estabilización posterior? Lo que consideraría es colocarle injerto óseo Bien, eso en el espacio discal Sí Bien, ¿y lo fijarías, lo estabilizarías? Sí, sí, sí Bien, excelente Ok, perfecto Doctor C, tomamos dos más dos opiniones y avanzamos, ¿está? Por contacto ahora Claro Doctor Juan Cristóbal, adelante Puedes hablar Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos, no nos hagas saludar Mira, yo creo que es un caso bien, bien interesante y estoy de acuerdo con lo que dice la doctora en relación a que tenemos un proceso inflamatorio importante que tenemos la duda de cuánto infeccioso puede ser o no y yo creo que colocar algún... algo intersomático incluso el injerto nos hace correr alto riesgo en relación al paciente me parece que es un dolor bastante mecánico entonces yo creo que sería un paciente que se vería más beneficiado claramente, o sea, se vería beneficiado con una estabilización del segmento pero yo creo que no le haría nada por anterior creo que no me metería al disco creo que lo haría con tornillos percutáneos con una buena artrodesis posterior con... se llama... enfrentando las facetas y todo eso pero yo creo que no me metería anterior ya que no creo que haya que descomprimir que descomprimir nada en el sentido que si metemos algo al anterior y está alguna bacteria media silente y se nos activa yo creo que no lloraríamos más de lo que estaríamos felices Gracias, gracias doctor Lilianes Una pregunta, Boris, para el doctor Lilianes ¿Cómo harías la artrodesis con los tornillos percutáneos? Hacer el abordaje el abordaje como el Wilson marcando el vehículo superior e inferior colocando las guías y haciendo una hemifacetectomía sacando la carilla articular de las facetas sin comérsela completo y poner injerto interarticular Ok, perfecto Uno más queda el doctor Julián Romagnoli Adelante doctor Romagnoli Estás en vivo Julián Podés hablar No se escucha, ¿no? Yo tampoco ¿No lo escuchan ustedes? Hola, hola ¿Se escucha? Ah, ahora sí Ahora sí Perdón, problema de mi computadora Bueno, muchas gracias a los expositores y por las clases Yo, con respecto a este caso en particular estoy un poquito de acuerdo con Nicolás Es difícil tomar una conducta cuando no se sabe la etiología de esto Habitualmente en el trabajo donde trabajo yo procedemos Es muy raro tener un espondilodicitis con parámetros de reacción aguda negativos con PCR y elitronegativas o en valores bajos aunque eso le haría obviamente el seguimiento aún así en poco tiempo tuvo una evolución muy tórpida con lo cual es raro también que un caso degenerativo evolucione tan rápido en poco tiempo Yo trataría en primer lugar de determinar si esto es o no una patología infecciosa Si así fuese me parece que por un lado haría de ser necesario o si necesito hacer una biopsia abierta probablemente lo haría por vía anterior vía OLIF o ahí se están haciendo también por vía lateral Tiene unas caries en la tomografía que es difícil pensar en qué hacer con el espacio intersomático inclusive probablemente iría también con una celda tipo HARMS si tengo que reconstruir o hueso injerto libre y la estabilización la haría por vía posterior creo que no trataría de acceder desde atrás hacia el disco porque a pesar de que está demostrado que se pueden usar implantes en la espondirodicitis probablemente preferiría limpiar o tomar biopsia por vía anterior y estabilizar por vía posterior y que no se comunique en ambas vías Ok Muchas gracias Gracias por la opinión Excelente Bien Tenemos que abrir los micrófonos más seguidos me parece Dr. C por favor adelante Ótimas Opiniones Eu confesso que eu acho que não há aqui como nós falamos no início naqueles primeiros casos acho que não há uma conduta completamente certa para muitos casos da nossa prática na coluna Julián Juan Nicolas Estou Estou bem de acordo Dr. Silvia também Daniela eu aqui nós optamos por uma abordagem do disco retirado do disco para biopsia para enxerto autólogo e parafusos percutâneos no sentido de fixar termos uma fixação anterior como ele não tinha problemas em relação a balanço sagital nenhuma descompressão eu fiquei com dúvida em relação a colocação também de dispositivos intersomáticos a minha opção foi a opção C eu tirei enxerto limpei o disco essa região discal coloquei apenas enxerto próprio do paciente e parafusos percutâneos uma abordagem anterior como por exemplo uma via oblíquo uma via anterior fazendo uma dissectomia e depois vindo posterior também uma excelente opção aqui eu aproveitei a via posterior porque eu fiz uma foraminotomia também bilateral eu fiquei com medo de um achatamento então eu preferi liberar também as duas raízes profilaticamente então essa foi a nossa programação aqui na etiologia realmente eu ainda não sei aquilo que vocês mesmos falaram eu concordo mas como tinha essa anormalidade do platô eu fiquei com medo da colocação do cage subsidence e o meu maior objetivo era estabilização do L4, L5 e material então foi isso que eu fiz aqui o nosso planejamento como o doutor Aler falou programação tubos aqui eu estou com um drill fazendo a minha primeira foraminotomia fiz fiz a fiz a questão da a colocação da retirada de enxerto aqui já no final nosso espaço é curto mais uma vez com aqui o espaço discal aqui a raiz aqui já com um pouquinho de enxerto alto e aqui eu colocando os enxertos da crista por essa via aqui o molde a gente fazendo a moldagem desses ossos colocando depois de uma foraminotomia então fiz a foraminotomia retirei fragmentos do disco aqui nossa abordagem por um acesso realmente pequeno não quis fazer aberto pelo medo de estabilização e e infecção e depois disso fizemos uma abordagem percutânea com os parafusos percutâneos como o doutor Alejandro mostrou os sistemas de hastes também percutânea e depois da da cirurgia o colocando o cage né esses espaços essas pontas lá dentro ou seja é um caso realmente difícil mais uma vez assim que eu não saberia dizer qual que seria a melhor opção mas eu quis deixar aqui nesse nessa nossa charla até para saber as opiniões e para mostrar essa discussão acho que o maior objetivo é nós discutimos não sei se eu ainda não tenho um segmento muito grande desse paciente é para saber mas eu prometo sim que tiver um segmento até colocar no no chat novamente grande abraço obrigado 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 Dr. Augusto Dr. Alberto adelante listo muito bom muito bom bom tarde a todos em esta última sessão do dia 2 de julio para revisão de casos clínicos e repasar alguns alguns temas algo que habitualmente realizamos em nosso centro cada vez que se revisa um caso a operar é plantear qual é a nossa estratégia que é o que queremos lograr é dizer se queremos ir a posterior através de uma micro disectomia um over de TOF ou um T-LIF como são as técnicas que discutimos nas sesões previas ou bem através de um OLIF como uma variedade anterolateral o primeiro que perguntamos é requerida a fusão se requerida obrigadamente tendríamos que pensar em T-LIF ou OLIF e olvidarnos de técnicas meramente descompresivas em segundo término é a forma da coluna se há alguma alteração no balanço sagital já seja coronal ou sagital e se requerida a correcção e através de que técnica vou conseguir essa correcção é dizer temos que adecuar a lo que queremos lograr a técnica que queremos realizar e não a través da técnica que queremos adecuar ao paciente a um cambio anatômico que provavelmente não vai ser de benefício se a artrodésis intersomática é requerida temos que valorar se nossa técnica para lograrlo restaurará a altura foraminal se favorece a artrodésis se nos ajuda a mantener lordosis ou corregir a alineación e se biomecânicamente hay que interactuar com a recepção de facetas através de uma construção larga ir ao sacro se temos que subir até a charnela tora columbar todo isso o evaluamos para tratar de decidir que técnica é a que vamos a elegir se o nível é L5S1 definitivamente o acesso lateral não é a melhor opção a menos de que hagan umas variações um pouco bárbaras se é por arriba do disco L3 é difícil vía anterior digo se logra pero com um grande desplazamento vascular se a descompresão directa posterior é requerida versus um ligamento taxis de uma descompresão indirecta se há inestabilidade de que grado se reduz para saber se pode através de uma descompresão indirecta e ligamento taxis lograr o que vou querer quantos niveis se necessita um T-Lift é magnífico um T-Lift de 2 ou 3 niveis é altamente estresante se vou durar bastante tempo é necessário que o divida e o faça estas são perguntas que sempre nos planteamos para tratar de encontrar que técnica é a adequada em cada um dos nossos casos posterior a isto evaluamos ventajas e desventajas é a dizer em T-Lift temos que fazer um acesso bilateral ao conduto restaura a lordosis provavelmente através de osteotomias e de uma caixa anterior mas a desventaja em minha opinião é o dolor infecção cicatriz peridural em T-Lift definitivamente em T-Lift tem muito menos dolor muito mais baixa taxa de infecção a fusão é mais agradável menor sangrado recuperação pronta mas a través da preparação em disco que solemos fazer podemos ter um risco de subsídência a diferença das técnicas anterolaterais cuas fusões são excelentes su recuperação ao fazer menos daño muscular para espinal são muito mais rápidas mas definitivamente as limitações de cada uma de elas é a dizer em L-Lift provavelmente em muitos lugares requeram um cirujano de acesso a pelea com a vena ilio-lumbar e a probabilidade de daño visceral que sempre existe seja algo que é um pouco um pouco desalentador para utilizar esta técnica e em L-Lift definitivamente evitamos o daño ao plexo a diferença do acesso lateral pero um trabalho enérgico nas plataformas é que colocamos uma caixa em subsídência que se bem por o tamanho da caixa se deixamos em subsídência a probabilidade de progressão é uma caixa que já se encontra com esta subsídência o outro é o que lhes é passado nas presentações previas qual é a filosofia da minimização é tenho que estabilizar e fusionar que tanto vou manipular de nervo que tanto tenho que destruir de músculo que tanto tenho que destruir de músculo para lograr e se necessito descomprimir como se compagina a manipulación de los elementos nerviosos saco dural en el conducto raíz nerviosa en el foramen que tanto hueso é necessario destruir o músculo manipular e se isso vai alterar-me ou é necessario que eu altere o balance sagital de tal maneira que se necessito fazer os três pilares necessito encontrar a técnica que tenha menos estragos sobre as estruturas intermedias de cada um de estes pilares para decidir de cada um de elas no número 3 sempre e sigo colocando o interespinoso porque en alguns países todavía é muito comum observar que se siguen colocando interespinosos lumbares e quando eu sou muito escéptico e a prática general é que vão ficar em desuso em algum momento afortunadamente e este é o caso que eu quero apresentar é um caso muito comum é um caso que se ve normalmente no consultório e são casos de pacientes que acudem continuamente a um seguimento e podes verlos por anos antes de decidir fazer algo se trata de um homem de 72 anos jubilado jubilado diabético de larga evolução de larga evolução es de los pocos en las pocas situaciones en las que suelo recurrir a una electromiografía preoperatoria y es para corroborar que el paciente no tenga neuropatía refiere 15 anos con dolor lumbar de tipo mecánico postural que en ocasiones sube a una intensidad de 6 sobre 10 pero lo que ha empeorado en los últimos meses es la claudicación espinal actualmente tolera 20 metros y el predominio de sintomatología entre la lumbalgia y la claudicación es 30% para la lumbalgia 70% para la claudicación que es lo que más le molesta no tiene radiculopatía en el examen físico existe contractura para vertebral una marcha prácticamente sin alteración antes de los 20 metros una exploración de plexo lumbar normal un índice de masa corporal 29 y falló el tratamiento conservador llevado durante todo este tiempo actualmente algo que él solía hacer para mantener un buen estado físico es la caminata y ya no la puede realizar y estos son los estudios de radiografías panorámicas en proyección anteroposterior y lateral y las radiografías dinámicas de columna vertebral podemos observar que hay cambios degenerativos prácticamente en toda la columna desde cervical torácico lumbar siendo mucho más llamativo el área lumbar es un paciente que a pesar de su índice de masa corporal mantiene una estructura corpulenta y adecuada y lo que llama la atención es esta gran formación de complejos osteofíticos tanto a nivel anterior como a nivel posterior el colapso del espacio intervertebral prácticamente desde lumbar L3 a L4 L5 y S1 y esta es la imagen de resonancia magnética observemos que a pesar del colapso en la L5 S1 del espacio es una evolución natural que no lo ha llevado en ese espacio a tener estenosis central del conducto ni estenosis lateral siendo perfectamente visibles los ganglios en cada una de las emergencias a diferencia de en L4 L5 que se observa una configuración central del conducto en triángulo donde los forámenes se aprecian reducidos de tamaño y en L3 L4 una gran reducción del conducto en triángulo con cambios artrósicos facetarios y en este momento es cuando nos gustaría abrir la la discusión al grupo para escuchar algunos de sus comentarios perfecto vuelven las manos quien más tiene ganas de opinar pocas manos sí sí Alberto dijo que el caso era fácil doctor García adelante Nicolás García todos los días buenas noches buenas noches doctor ¿cómo estás? bien muchas gracias muchas gracias a todos muy buenos casos y yo quisiera preguntarle al doctor y también al doctor Alejandro no hemos hablado de que usan bloqueos diagnósticos o terapéuticos a este paciente antes de pensar en la cirugía se le haría algún tipo de bloqueo o no le harían bloqueo porque con respecto al caso desde el punto de vista cirugía yo creo que le haría un abordaje 360 y comenzaría por un olif en los dos niveles L3 L4 L4 L5 y luego le haría algo por detrás pero quería preguntarles directamente si le harían un bloqueo o no un bloqueo analgésico si los si los realizamos tenemos indicaciones bastante bastante exigentes para ofrecerlo en el caso donde la claudicación sea el principal síntoma definitivamente no lo recomendamos ni enviamos al paciente a un bloqueo ni caudal ni interlaminar primero por la dificultad técnica que puede tener el que lo realiza puede hacerlo arriba lo puede hacer abajo pero en el área de estenosis corre un gran riesgo si predominara el dolor axial ahí probablemente buscaríamos un bloqueo de director que es lo que en la actualidad hemos visto que al paciente le trae una traducción en mejoría del dolor y probablemente nos guíe una conducta terapéutica en un futuro no sé Alejandro o Augusto si ustedes tengan otra opinión respecto a los bloqueos en casos de estenosis espinal nosotros lo hacemos nosotros los bloqueos creo que es una muy buena pregunta porque es una herramienta frecuente en general en los pacientes con estenosis como este el cuadro está claro con respecto al origen y no lo hacemos en los pacientes como vos Albert que tienen claudicación de la marcha bilateral está demostrado que los bloqueos no generan un alivio en el largo plazo entonces no los indicamos si tiene una muy buena indicación como preguntaron recién cuando son diagnósticos y eso suele ser en general síntomas unilaterales en pacientes con otro tipo de patología entonces creo que como diagnóstico puede ser una buena alternativa en otro tipo de pacientes en este paciente con esta estenosis clara en los dos niveles es poco lo que aporta desde el punto de vista diagnóstico y no tiene un resultado en largo plazo por eso no se lo recomendaría Ok Mi caso también yo voy mucho por la clínica también así como Alejandro y Alberto pero me gusta mucho los bloqueos muchas veces cuando el paciente está un poco indeciso en relación a cirugía él no se conoce bien todavía está un poco aflito que quiere intentar algo más que quiere intentar una fisioterapia y muchas veces cuando le pide hasta el otro tratamiento sin ser cirúrgico ahí sí en este caso específico a veces yo hago un bloqueo antes si hay una demanda mucho del paciente o si se recusa para la cirugía, pero creo que cuando la clínica es muy mandataria, podríamos hacer, sí, indicar una cirugía dependiendo del cuadro. Muy bien. Bueno, ya Nicolás puso en la discusión una descompresión indirecta, estabilizar y fusionar. ¿Alguien más que nos quiera dar su opinión sobre si es realmente necesario estabilizar o fusionar y si esto, su racional en el uso sería para conseguir un balance y cuál sería la traducción en beneficio al paciente? Aquí, doctor Castro. Adelante, doctor. Por favor. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la oportunidad y por ver estos buenos casos. Mire, pues nosotros acá tenemos una casuística muy parecida a los casos que está colocando el doctor de paciente adulto mayor, inclusive de 90 en adelante, con canales lumbares estrechos, que son pacientes que son bastante funcionales, pero tenemos una, digamos, como una población cautiva con múltiples converbilidades, post-transplantados o pacientes que están inscribidos por algún tipo de enfermedad reumatológica y queremos hacerle una cirugía lo más pequeña posible. Lo que hacemos aquí casi siempre en estos casos iniciamos con un over the top. Usamos abordajes tubulares o mis compañeros que no hacen tubulares usan mini open con solo descompresiones pequeñas y aminotomías parciales logrando pues muy buenos resultados desde el punto de vista de calidad de vida del paciente y haciendo cirugías muy cortas evitando al máximo llevar a una instrumentación. Si ya falla esta esta posibilidad esta técnica pues pasamos ya a una instrumentación con un trasmático. Perfecto, doctor Castro. Y si consideras la descompresión ya sea tubular haría los dos niveles y si los haces los harías del mismo lado o los harías del lado contrario. Pues regularmente aquí cuando son dos niveles hacemos el mismo lado si son más de dos niveles hacemos slalom para evitar toda esa inestabilidad. Excelente. Está bueno. Gracias, gracias doctor. Muy bien. En este caso en particular primero es un paciente funcional completamente hasta que empezó a empeorar la claudicación. hay que recordar que tiene un historial de dolor lumbar de 15 años y durante 15 años el paciente nunca buscó hacer algo más por el dolor lumbar. Sin embargo lo que lo obligó a buscar algo más es la claudicación. Este tipo de racional en los síntomas es muy importante por algo que solemos no observar los que tratamos columna y es la satisfacción del paciente. Nosotros solemos observar la satisfacción de nuestros resultados tanto radiológicos como clínicos sin embargo este paciente desde el punto de vista comprensible él va a estar satisfecho si mejora solamente la claudicación. No tiene una marcha alterada no tiene a pesar de que su balance sagital tiene los cambios interesantes que da la edad aparentemente eso no le está generando mayor problema no hay una inestabilidad que nos obligue a la fijación y a buscar la fusión por lo tanto probablemente algo menos agresivo y que nos va a dar un buen resultado tanto en la sala del consultorio como en el paciente y a nosotros sería ir por la descompresión solamente y este paciente se le hizo un over the top de los dos niveles unilateral ya va a cumplir en la actualidad seis años de operado y está excelente su lumbalgia va y viene utiliza paracetamol de vez en cuando y dejó de utilizar todo tipo de moduladores como gabapentina duloxetina o pregabalina entonces la elección que hicimos pues fue descompresión solamente por una técnica mínimamente invasiva bueno muchas gracias muchas gracias por los casos gracias a los que comentaron estoy un poco triste porque llegamos al final del curso que voy a hacer los jueves ahora ya volvió el fútbol español por ahí voy a ver el fútbol español pero de verdad muchas gracias a los profesores doctor se Augusto doctor Alejandro doctor Alberto les voy a pedir que cada uno me diga en dos minutos la joyita que le darían a los estudiantes para que se lleven de estas tres semanas estas cuatro semanas mientras tanto les voy a decir doctores entre mañana y el lunes a todos ustedes les vamos a enviar un examen obviamente que no tienen ninguna obligación de hacerlo solamente es para para saber lo que se entendió del curso son preguntas sobre conceptos que se hicieron acá y para para reunirnos con los profesores y sacar un un resultado entender si las las técnicas que enseñamos el tiempo que gastamos les sirvió y les fue de utilidad y lo comprendieron si los pueden hacer si pueden hacer el examen les vamos a mandar un link y un usuario y un password es un sitio de Medtronic para hacer para hacer exámenes entonces se los vamos a agradecer porque nos va a ayudar a que los próximos cursos sean mejores y sean más más dinámicos o no sé como ustedes digan así que no sé quién quiere empezar con las perlitas para llevarse del curso del primer curso virtual de cirugía mínimamente invasiva arrancamos de norte a sur a estar de Boris arrancamos con Albert de norte a sur perfecto doctor Alberto todas las sesiones me tocó hablar de último porque es la última es porque es la última lo aseguro lo planeo definitivamente la mínima invasión en columna ya no tiene que ya no tiene que probar absolutamente que es eficaz está comprobado que es eficaz y la madurez del cirujano tiene que ir de la mano con poder utilizar cada una de estas técnicas cuando se requiera y saber realizar cada una de ellas con efectividad por el bien de nuestros pacientes a diferencia de lo que podremos pensar igual ocurre en Estados Unidos y en Europa la mínima invasión sigue siendo una proporción relativamente baja de lo que debería de ser a nivel mundial hay centros donde la mínima invasión es completamente o es la mayor parte de la práctica puede llegar a ser el 90 o 95% probablemente sea lo ideal si es un centro que cuenta con todos los implementos para realizarlo en forma segura pero definitivamente hoy día el colocar un tornillo por técnica abierta cuando se puede hacer lo mismo por mínima invasión un paciente que le va a ir mejor en el posoperatorio no le veo racional de hacerlo todavía así que muchas gracias 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 Alberto muchas gracias siguiente yo creo que soy yo ¿no? estamos en el medio estamos en el medio bueno yo gustaría de dejar la mensaje también para todos en relación a cirugía mínimamente invasiva realmente es un avance en relación en relación a cirugías de coluna de estas ahí realmente o a más vamos dizer robuscada sea o Olife mas todas son muy importantes porque nos tenemos una gama absurda de pacientes y de problemas ¿no? ustedes viran ahí en nuestras apresentações y lembrar que lo más importante siempre es la clínica del paciente o sea entender el problema muchas veces no entendemos igual lo que expliqué pero lo más importante es la clínica no dejar nunca y siempre pensar a partir del momento que se va hacer algo lo menos posible lo menos arriscado posible y o minimamente invasivo posible un gran abrazo gracias doctor se alejandro primero agradecer a todos los que han estado en el curso donde tenemos una amplísima una sobresaturación de webinar y actividad online así que a todos los que estuvieron muchísimas gracias a quienes parcialaron hoy doblemente gracias porque es muy positivo el intercambio que hacemos y un poco en concordancia con lo que dijeron Alberto y José Augusto esto es una alternativa que ha demostrado su eficacia para casos bien seleccionados empezar a hacer estos cursos para aquellos que se inician les da una herramienta que va a hacer que sus pacientes anden mejor en el futuro y les va a marcar una diferencia dentro de su práctica quirúrgica así que básicamente eso pensar que esto está empezar a formarse es una alternativa muy importante para el futuro de quienes están arrancando una cirugía perfecto muchísimas gracias gracias a todos los que entraron gracias por su paciencia y a los speakers por supuesto muchísimas gracias por todo el material muy buenas noches seguimos en contacto gente buenas noches gracias gracias